Y bueno, desde muy temprano, ya en el Instituto Nacional Electoral, nuestra compañera Aurora Cepeda con el banderazo de salida para estas elecciones. Auro, te escuchamos, buenos días. ¿Cómo están, Wendy y Pati? Muy buenos días. Pues aquí estamos ya en la explanada del Instituto Nacional Electoral. En cualquier momento empieza esta ceremonia de izamiento de la bandera. Es una ceremonia tradicional en los años electorales, en los que en este día, justamente el de la jornada electoral, pues se hace este símbolo de unidad de la nación, porque vamos a ejercer un derecho, vamos a votar y vamos a elegir a nuestras autoridades, a quienes nos van a gobernar por los próximos tres años. En el caso federal, pues son diputados, en el caso local, pues hay varias gobernaturas y diputaciones locales, municipales que se van a elegir. Ya están llegando los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que están invitados a esta ceremonia. Los consejeros del INE también ya están aquí en el templete, esperando nada más que lleguen los últimos magistrados para poder iniciar a las siete en punto. Se supone que tendría ya que estar saliendo la bandera del edificio de consejeros para poder ser izada aquí en esta explanada del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues muy importante lo que ustedes estaban diciendo, de llamar a la participación de las personas. Recuerden que estas elecciones, pues desde que el INE, el Cine y el IFE son ciudadanas. 1.4 millones de ciudadanos, mujeres y hombres mexicanos, como tú, como yo, querido radioescucha y televidente, pues van a recibir los votos, van a contar los votos y van a decirle a la autoridad, estos son los resultados. Así que bueno, pues todo está listo para que votemos, para que participemos. Y está dando inicio a esta ceremonia, que si quieren nos quedamos unos minutitos, unos segundos, pues escuchando el himno nacional y por supuesto viendo cómo pasa, por lo menos por aquí enfrente de nosotros, la bandera para ser izada en esta ceremonia solemne de inicio del proceso de la jornada electoral. La bandera con motivo de la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Encabeza este acto el consejo presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianelo. Lo acompañan las y los consejeros electorales, así como el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Agradecemos la presencia de magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeras y consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos, integrantes de la Junta General Ejecutiva Formal y Ampleada y del titular del órgano interno de control. A continuación, procederemos a rendir los honores a nuestro lábaro patrio. Atención, firmes, ya, saludar, ya. Atención, firmes, ya, saludar, ya. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí está, nos esperamos ahorita unos momentitos a las palabras del consejero presidente del INE, Wendy. Perfecto, pues vamos a un resumen, vamos a dar cuenta de todo lo que va a suceder este día en la jornada electoral del 6 de junio.